Sabaduken de titanes, mis chingones, sabaduken de titanes, mis chingones, a huevos, sí, claro, claro, pinche cero, sabadito de titanes. Vamos a acomodar la puta cámara, wey, como lo hacemos a diario, wey, nah, wey, nah, wey, nah, wey, para allá, para allá, para allá, para allá, ahí mero, ahí mero, güerito, ahí mero, güerito, ahí estamos, ahí estamos, sabaduken de titanes, papalotes, sabaduken de titanes, este, le voy a hacer más para arriba, está muy chaparrita el día de hoy. Fua, crece, crece pequeña zorra, hay unos ajustes técnicos, rapidísimo, rapidísimo, ahí está, y de igual manera vamos a cambiarla, vamos a pasarla arriba del lado derecho, ahí es el lugar para jugar titanes, puta madre, wey, pinche, garganta, wey, no traigo cuello alto ahora, este, por lo mismo, papus, pero. Sabaduken de titanes, hazme mod, papu, ese, wey, que andas haciendo, DSK, que onda, que onda, DSK, gamer, Adolfo, no hay Gears, al rato hay Gears, al rato, Adolfo, al rato. Bueno, empezamos con otros juegos, ya de ahí nos vamos pasando al Gears, de poco en poco, este, ahí vamos pasándonos, Diago dice, aún sigues mal de la garganta, sí, como que se me está cerrando, o se me está haciendo voz de hombre, no sé cuál de las dos sea, wey, pero. Pero ya me tomé, de hecho, hasta un jarabe para la tos y todo el pedo, wey, pero no, 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 no se me da, qué onda, qué onda, papu 3000, whatsapp, gracias por andar aquí, wey, este, vamos a darle un ratito, Sabaduken de titanes, papalotes, pinches, papulardos, wey, dice, a qué hora el Gears, este, ah, déjenme hacer un grupo rápido, esperenme, déjenme hacer un grupo. Ya, perdón, perdón, es que tengo que acomodar todo este juego, es pinche desmadre, wey, este, los Gears, los Gears, eh, después de jugar esto una hora y media, déjenme pongo el reloj, de hecho, este, después de jugar esto una hora y media, nos vamos a pasar a, a, ¿cómo se llama? Huevos, ¿dónde está el pinche para acá, wey? No, aquí está, después de jugar esto una hora y media, papus, nos vamos a Gears of War Ultimate Edition, después, eh, me voy a comer, regreso, ya regresamos con el Gears 3, y ya una hora y media, dos horas máximo, y de ahí nos vamos, y hasta en la noche regreso con, 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 con el DLC, con el DLC, papus, van a ser como que los horarios, dice, ¿qué pedo, qué pasó? Nada, lo pausé, lo pausó, pauso el stream, de repente, cuando hago cosas, pinche cero, otaku, ¿qué onda, qué onda, pinche otaku, y andas por aquí, carnal? Sebas, hola, putitos, ja, 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 pinche Sebas, dice, ¿a qué hora el pene, papu? Este, al rato, wey, al rato, dice, ¿qué, en la noche, DLC de Ulaz? Sí, wey, sí, de Tiago, en la noche le damos a todos los que dieron su pinche follow, wey, se los agradezco un pinche chinguísimo, déjenme ir por un vaso de agua. Se necesita estar super pisteando, wey, se necesita estar super pisteando, en los pinches streams, wey, porque se te reseca la garganta, bien culerísimo, wey, culerísimo, culero culinario, wey, ahí está. Ahora, traigo mi vaso de agua, ay, vale, Ergi, wey, dice, Luna León, ¿qué onda, Luna León? ¿Cómo estás, carnal? Este, si alguien ve a, por aquí, al DJ Abuelo, arsenales de piloto, este, puta madre, no me mete, wey, desgaste, méteme la puta partida, méteme una pinche partida empezada, si quieres, vestíbulo de desgasto, esperando jugadores. Puta madre, papu, ya casi me voy a la frikiplaza, papu, ahí me traes algo. Me traes una gorrita, una playera, un algo, wey, de la pinche frikiplaza, dice, ¿a qué hora las chichis? Aquí no hay blind, aquí no hay blinds, aquí no podemos hacer blinds, así que no hay chichis, papus. Dice, ¿de dónde eres, nene? Es el, es el Sheldon, wey, es el Sheldon, papu, ese wey es el Sheldon. Y pues obviamente es del, del, del pinche distrito federal, wey, del pinche distrito federal, a la vergui, wey. Este, por eso es que habla de la frikiplaza, el pendejete este, wey, del DSK, de Iztapalacra, wey. Aguas, escondan las carteras, wey, escondan las carteras, es Iztapalacra, wey. Yo te traigo una figura, ah, no mames, esas es la neta, están bien chingonas, wey. O sea, a mí se me antojan agarrarle a sus pinches chichitas, wey, sí, claro, cómo no, sus pinches chichitas, wey. Ahí está, vamos a darle una hora y media de titanes, wey, una hora y media de titanes, espero y me acompañen, espero y se queden aquí, wey. Este, no pinches nos vamos a arrepentir nadie, wey, está bien vergudo este juego, tiene acción a mano poder, mola la acción en este puto juego, wey. Y aquí, a diferencia del Gears, juego como Dios, wey, mira, nada más. Entrando y matando el pinche cero, entrando y matando a la verga, wey. Este, rapidísimo, no, me marca para acá un enemigo, me marca para acá, dos, tres. Eh, deben de estar arriba o adentro o algo así, vamos a buscarlo rapidísimo. No, es arriba, wey, arriba, lo está marcando ahora de este lado. Hijo de su puta madre, se me fue, wey, el puto piloto, wey. Ahí está, ahí está, no se me fue la zorra. No se me pinches fue, wey. Ah, su puta madre, wey. Puta, ya no lo alcancé a matar, wey, me mató. ¿De qué trata el titan falso? Es como un Call of Duty, wey, es como un Call of Duty, un mezcla de Call of Duty, este... Gears of War, son puntos de desgaste de este lado a la izquierda, te aparece, abajito a la izquierda. Yo soy de los azules, yo soy de los azules. Tenemos que llegar a 300 puntos, como si fuera un duelo por equipos, wey. Pero en un Call of Duty, mezclándose con robots, wey, hay acción a mano poder en este puto juego, papu. Si pinches se vas, me sorprendes, wey. Está bien vergudísimo este pinche juego. Entonces, pues ya sabes, tecnología más no poder, wey, porque si hay robots, mira cómo puedo pinche saltar acá como 10 metros. Mmm, entonces hay campers, este, pues sí, algo así, wey, mira. Mira nada más, el cero campeándole, papu. ¡Tómala! Ahí está, titán listo, ya puedo sacar mi titán, wey. Invoqué a mi titán, wey. Atacando objetivo. Ahorita lo pido que venga, ahorita le pido que venga por mí, wey. Este. Ven por mí, zorra. Pequeña. Se están cayendo. Rapidísimo. Los yoyopos, Reblot. Y vamos a apagar la laptop rápido. Ven por mí, puto titán, wey. No, guardián, no. Pinche titán, wey. Aquí llegó mi titán, wey. Ahora sí, a la verga. A apagar. Ahora sí, vamos a buscar más. ¿Cómo sirve seguir matando pilotos? Pero lo verguudo y lo que mola es pelearse contra los titanes. Chichis pa' la banda. No, wey, están cayendo los cuadros del pinche. A huevo. Ah, sí, puto. Estaban atrás de mí. Vengan pinches zorras, wey. No, la neta es que mola mucho este pinche juego, wey. Lo tienen tan enemigo hasta que son un titán enemigo. Órale, puta. Órale, puta. Vamos a romperle su pinche madre, wey. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Tírame, tírame. Quieras zorra. Y ahora va la mía. Toma. Con su propia pinche arma, wey. Vamos a sacarle el pillote. Si te lo chingas, wey. Dice que el gear saldrá. Ya lo sabes. Un desperdicio. Un guard, una controla de Epo. Un puro gear, un guard 3, wey. No, mato. Soy un pinche dios, wey. Soy un pinche dios endiablado, cabrón. Neta. ¿Y en qué consiste la campaña? No tiene campaña. Este juego... ...de multijugador en línea. Joven Rissieri, extraño el stream de ayer. ¿Por qué que hubo en el stream de ayer, wey? A la vergui, papu. Agarramos al puto piloto, wey. Gara a su madre. Allá va otro, allá va otro. Y... Se me acabaron las putas balas. Toma, pinche espectro. Muerte, puta. Ahí está, nos dimos a... Casi tengo núcleo de daños activado. Núcleo de daños sirve para bajar más a los titanes, wey. Hacer el doble de daño. Terrible. ¡Ah, dice! No tiene campaña. No, no tiene campaña, amigo. No tiene... Hijo de su puta madre, wey. Desembarcar. Yéctate. Me putas mató, wey. Se me trepó un puto... Puto enemigo al titán, wey. A la madre, wey. Rápido, rápido, rápido. Deben de haber por aquí enemigos a pie. Ahí está uno, ahí está uno. No, mami. No me pude... No lo pude matar, wey. ¿Se jugando los Gears? Güey, no todos son Gears, wey. Ayer jugué un chico de tiempo Gears, wey. Anquier jugué cuatro horas de Gears, wey. Y de hecho ya no voy a leer estos comentarios. No, cuando los Gears... Saca la pinche arma. Son titán falsos y titán falsos nada más, wey. ¡Hijo de su puta madre, wey! Pinche granadazo, media madre, wey. A huevo. A huevo. Y no me pudo matar la zorra, wey. No me pudo matar, wey. Se me pela, se me pela el puto. ¿Para dónde se fue? Quiero a la derecha arriba. Aquí están. Pinche patadazo, media madre, wey. ¡Toma! ¡A huevo! A huevo. Les digo que aquí estoy un pinche... Dice, todos tienen Gears, pero nadie tiene Minecraft. Pues cualquiera ya tiene Gears, wey. Cualquiera ya tiene Gears, wey. Por eso es que lo piden tanto, wey. Pero nadie tiene un One. Es el único problema. Por eso es que no piden otros juegos. Si hubieran One, pedirían otro tipo de juegos, wey. ¡Pues su puta madre, wey! La ventaja sobre los terroristas milicianos está aumentando. Buen trabajo. ¡Te voy a matar, zorra! Pinche granadazo. ¿Tienes el Minecraft? Como el cero. No, ya no tengo Minecraft, wey. Yo sí no tengo Minecraft, wey. Yo sí se los debo, wey. No mames, no lo puedo matar, wey. Ya puedo pedir titán, wey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pido mi titán. Me cayeron por atrás, wey. Por andar campeando, wey. No hay pedo, wey. Caigo con mi titán una vez. ¡Pum! ¡A la vergui! Ahora sí, puta. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Pinche zorrilla. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Huevos! Eyectó, seyectó, 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 wey. A andar por aquí el pinche piloto, wey. Pinche pilotete, wey. ¡Hijo de su puta madre, wey! Lo traigo arriba, lo traigo arriba de mi titán, wey. ¿Dónde bajó? ¿Dónde bajó la zorra? Súbeme, súbeme. Embárcame de nuevo, wey. Dice, papu, ese cumpleaños de mi papá. ¿Qué le regalo, wey? Este... No sé los gustos de tu papá, wey. Así que, pues, si le late el pucho, wey. ¿Sabes qué? Regálale algo de pucho, wey. Una playera, un algo, wey. Un algo así, wey. ¡Ay, pendejo! Sígueme disparando, zorra. Sígueme disparando más, wey. Sígueme disparando. ¡Pah! ¡Lo voy a chingar, puto! Y te lo dije, te chingué, wey. Pues no doy piloto a la verga para que no se me trepan, wey. Que luego se me trepan. Este, casi traigo... No, no traigo núcleo de daños, wey. No puedo bajar más, wey. Tengo un piloto aliado. Tengo uno de mis compañeros. Dice, le gustaría la música a los ochentas de los noventas. Pues algún cuadro, wey. Acá, mamalón, wey. Algún cuadro grande, wey. De algún grupo que le guste de música, wey. Si es que le gusta la música y no le gusta el pucho, wey. Este... Pues qué más le puede gustar. No sé en qué chambé tu jefe, wey. Algo en lo que chambé. Sí, nene. Por eso ya me voy a comprar la One para jugar contigo, Titan. Y Ultimate. Pues sí, papu. Por eso nada más piden Gears 3, wey. Porque no tienen One, wey. No tienen la One, amigos. Y pues no todos son Gears, wey. No todos son Gears, wey. Es una consola que cuesta 10 mil pesos, wey. Bueno, al menos la mía es lo que costó, wey. Es la edición de Halo 5, wey. Es un desperdicio nada más jugar Gears todo el día, todos los días, wey. Hay más juegos. Hay más juegos buenísimos como este. Conozcan. Aprendan. Aprende algo, dinero. Hijo de su puta madre, wey. Me está pegando ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Sobreviví, sobreviví. No sé qué pasó, wey. No sé qué pinches pasó, wey. Toma, pinche culero, wey. Pincho gente, wey. Dice go 3, go 3, go 3. No juegues, papu. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Saqué el arma para los titanes. Y con todo, con todo, wey. Con todo a la vergui, wey. Hace invisible tantito. Hace tantito invisible, wey. Listo. Granadas. Venga, vamos a ver si podemos campear a alguien por acá, wey. No, no hay nadie. De este pinche helado. Ya llegué, papu. Dice, ahora con los audífonos. Dice, escucha la voz del jet-se, wey. Pero, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Alguien dígame cómo. Todavía yo todavía no descubro eso bien, wey. Alguien por ahí dígame cómo. Blob. Ya sé que ya se puede hacer eso, pero todavía no sé bien. Con su puta madre, wey. Me mató. Me voy a tirar unas granadas. Me voy a tirar unas granadas ahí. 34 segundos para sacar mi titán, wey. No mames. Vean, voy en tercer lugar, wey. Y me cae que ni en el pinche Gears juego así, wey. Ni en el pinche Gears juego así, wey. Arma para desmadrar a este puto, wey. Arma para desmadrar a este puto. Y ahí está, lo desmadraron. Ahí hay un enemigo arriba, hay un enemigo arriba. Vamos a intentar de matarlo, wey. Sube, sube, pendeja. Ah, ya se fue, wey. Me lo chingaron, me ganaron. Aquí estás. No mames, que no lo maté, wey. Pero aún así la victoria fue para nosotros, wey. Vamos a pedir titán, wey. Hay que evitar que escapen. Sí, ya llegué, papu. Ya llegué. Dice, ¿sabías que es titán false? Es un Call of Duty A.U. ¿Sabías, papu? Sí. Sí, sí sabía que era ese tipo, wey. Nada más que con robots. Nada más que con robots. Pero se maneja y se juega igual. Yo lo sabía, pero de hecho salió primero el titán false, wey. Salió primero. Entonces el Gears of War. El Gears of War. El Call of Duty ese, wey. Ya ni sé qué me hacen decir, wey. Me hacen hablar por Gears. El Call of Duty ese, wey. Este, es copia de esta cosa. Porque esta cosa salió primero, papalote. Chingaste a tu madre, wey. A huevos de la cita. De regreso, wey. Quítate, puto. Déjame darle, wey. Déjame darle a mí también. No vas a esmadrarlo. Punto. Punto. Y no te escapas, wey. Te mato con todo tu puto piloto encima, wey. Con todo tu puto piloto. ¡Desmadren esa cosa! Que no se escapen. ¿Qué onda, Romy? ¿Qué onda? Chichito verga. Chichito verga, wey. Y se quita el Go 3 del canal 0. Dice, todos vienen por eso, no por ti. No, me da igual, viejo. Me da igual. Me da igual. Al final de cuentas también lo juego este. También lo juego y por eso es que este. Ay, perdón. Y sí, sí sé que es por eso, wey. Sí sé que es por eso y por eso ya no voy a jugar privadas con ustedes, wey. Los voy a castigar. Voy a jugar Gears of War solo, wey. Ya no los voy a invitar a las privadas. Porque nada más por eso vienen. Dice, juégalo, papu. Dice, es mejor movilidad. Dice, ya vengo, cero. Ya estás. Dice, yo vengo por tus shishis. Claro, claro, papu. Pero aquí no hay, este. Dice, yo vengo por el cero. Dice el Gabriel Cerbero. Neta, pinches batitos, wey. Neta, pinches batitos, wey. Pero como quiera no hay pedo. Con los juegos nuevos he jalado a gente nueva. Por ejemplo, en el Outlast. Este, en otros juegos, wey. He jalado a gente nueva. Y pues ya empiezan a venir por eso. Papu, yo vengo por ti. No por el juego. Pincho taco. Eso es todo, carnal. Eso es todo, wey. Pincho taco, wey. Mames, cabrones. Anoche, hijo de su puta madre. No podía dormir. Me dormí hasta como a las dos de la mañana. Vengo por ayudar con el mod. Ahí está, papu. Ahí está. Somos nueve en el Twitch. Gracias a los nueve que andan por aquí, wey. Si les mola el juego. Ando gangoso. Ando de la garganta, wey. Vale verga la puta vida. Y de paz traigo la nariz tapada, wey. De paz traigo la pinche nariz tapada, wey. Dice, yo vengo por la Vanessa con barba. Dice, sí, wey. Ayer anduvo aquí todo el día. Ayer anduvo aquí con la Vanessa con barba, conmigo todo el día. Este, con su hijo, wey. Se trajo a su hijo. Anduvimos aquí dándole. Dice, ja, 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 te la mamaste, wey. Este, papus. Les voy a platicar un pinche pedo bien jodido, wey. Se acabó el Outlast. Se acabó el Outlast. Ya nada más nos queda el DLC. Y después, ¿qué vamos a transmitir en las noches, wey? Estoy pensando, qué pedo, wey. Estoy pensando, qué vergas transmitir. Tengo el Ori, wey. No es de terror. Pero, pues, yo creo que voy a jugar Ori en las noches, wey. El minicomic. Ja, 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 ja. Sí, wey, el minicomic. Yo creo que en las noches voy a darle al Ori, wey. Oh, a lo mejor paso el Gears hasta las noches, wey, eh. A lo mejor paso el Gears hasta las noches, wey. No sé, no sé realmente qué vaya a hacer, wey. Juega Mario. Juega Outlast 2. No, no hay Outlast 2, wey. Dice, juega otro juego. Ya buscarás algo para la noche. Dice el de Tiago. Sí, wey, sí, wey. Estoy pensando seriamente qué hacer con el canal, wey. Qué hacer con el canal en las noches, wey. Su puta madre, wey. Ahora me puse sudadera con cuello hasta arriba, wey. Por lo mismo que estoy medio acá, wey. Pinches mameses, wey. Pinches mameses, wey. Este, pero qué pinche pedo tan más jodido, wey. Lo acabé en cinco noches, wey. Pinche cinco noches, wey. No mames. Neta, me la mamé, wey. Ni el pinche... Ay, wey. ¿Cuál titan es? Es el uno, no. Es el dos. Dice, cómprate el Frague 4. Dice ese, wey. Este, no lo sé jugar esos, wey. Y aparte es mucho mundo. Está muy abierto, wey. Me pierdo. Eresio. Dice, juegos de pelea como el Killer Instinct. Ándale, también. También tengo el Killer Instinct. Voy a probar jugarlo en la noche, wey. A ver qué tal nos va con el Killer. No tengo todos los personajes. Y de hecho voy a hacer un aprendiendo a jugar, wey. O algo así, wey. Porque de igual manera no sé hacer los combos, wey. No sé, acá, wey. Lo tengo, pero no lo juego casi. Lo tengo, pero casi no lo juego. Y de las veces que lo he jugado, lo he jugado, este... Ay, con la consola apagada. Eresio. Gracias por andar aquí, carnal, papu. Este, te agradece mucho, wey. Si te mola el canal. Si te mola el canal. Ando bien tranquilo el día de hoy. Pero es por... Tranquilo el canal. Siempre ando mentando madres. Siempre ando mentando madres. Y de hecho no es para niños mi canal, wey. Que no lo vean, no. Que no lo vean sus carnalitos, wey. O los morros. No los dejen solos. Y me... Te reto, wey. Te reto cuando... No, pero ¿para qué? Si no está para acá el pedo, wey. Está para allá. Están todos para allá. Ando buscando a todos. Se me olvida el mapa. Vamos a correr un piloto para acá, wey, eh. Se me echa a correr un piloto para acá. Vamos a ver si lo encuentro por aquí al puto. No, ya se me peló, wey. Piloto enemigo. Ahí está, wey. No solamente eran unidades de desgaste. Pero, de todas maneras, dice. Juego a Udlas 2. Gracias por andar aquí a todos, papus. Besote en el yoyopo, wey. Es un... Amigo. No voy a ir a comer. Hijo de... No le digas nada, wey. Es que para eso debo de cambiar a esta arma, wey. Disparar en... Puchichinga, wey. Acá... Chingar a su madre, wey. Cuando me encuentro a los pilotos. Allá arriba. Arriba. No mames. Está plagado de pilotos aquí, wey. De gente, wey. Arriba. Se metió. Aquí está, aquí está, aquí está. Entrado. Toma la putote. Me ibas a pelar, wey. Te me ibas a pelar, wey. De rápido. No, man. No me di ni un... De una vez con Titan. Ganando. Vamos... No, vamos perdiendo, wey. Vamos perdiendo. No he ayudado mucho en esta partida. ¿Qué pedo conmigo, wey? No sé qué vergas me está pasando, wey. Ah. Están. Para. De hecho, ahí hay uno. Ahí había uno, yo lo vi. Aquí hay uno adentro. Es un puto soldado, wey. Puta madre. Es una más unidad de delgaste, wey. No deja nada bueno. Me está atacando un puto piloto de cagado. Soldadito. 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 Lomo. Soldado. No mames, no le puedo dar el que está ahí arriba, wey. Ah, ya me está madriando este puto, wey. Sigueme disparando, zorra. Sigueme disparando. Ahí quédate, entretente, wey. Lo que se trae para sus titanes y te roba la madre entre los dos, wey. Ah, huevo. Vas a valer madres, wey. Sígueme pegando, sígueme pegando, pendejo. Te lo dije, te lo dije. Y me mató el puto. Me mató el puto, wey. No lo pudimos matar. Dice... De caramelo, wey. No mames. Se me quemó. Pero sí, de vez en cuando se mataron unas palometas hijas de caramelo, wey. Ah, no mames. Estaban bien ricos. Ricos, shit. ¡Muere, zorra! ¡Muere! No lo puedo matar, wey. No lo puedo matar, wey. Venga, venga, venga. ¿Dónde está el puinche titán, wey? No lo veo. Quiero ayudar, quiero ayudar, wey. Ya está. Muértese, wey. No mames, wey. ¡Ah! Sí lo maté. ¡Ah! Otro más. Otro pinches más, wey. Erihor se unió al grupo. ¡Qué pedo, papu lardo! Mientas, Erihor, marica. No al guy. A la vergui, wey. A la vergui. Ese puto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me ven las zorras. No me ven. Pero ahorita les arreglamos su pedo, wey. Hijo de su puta madre. Seguía buscando, wey. Si eres un puto dios. Pero sí, aquí necesitan mi juego bastante bien. Se me da. No sé por qué, wey. Yo nunca lo había jugado. Nunca, 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 nunca. Ni lo había visto, wey. Solamente lo vi cuando lo anunciaron en la E3. Yo así de... ¡Ay, no mames! Yo quiero ese puto juego, wey. ¡Ay! Y me pinches mojé, wey. Me vine. Y hasta que lo prestaron apenas los de EA Sports, este, lo jugué, titán listo. ¿A dónde vas, zorra? ¿A dónde vas, puto? Pinche campero de mierda, wey. Pinche campero de mierda, wey. Déjame escondo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, titán listo. A la vergui, vámonos. ¡Vámonos! Aquí sí jugamos como dioses, wey. Aquí sí. Y así jugar al Geek, wey. ¡No mames! Pinche momomil. Se me cae todos, wey. Los haría cagada, wey. A todos juntos, wey. Al pinche mala fama, wey. Hijo de su puta madre. Trae mi mismo escudo, wey. Trae mi fucking mismo escudo, wey. Sígueme disparando, sígueme disparando, puto. No mames, no puedo recargar. Acá recárgale, recárgale. Por darme la espalda, zorra, al cero. No se le da la espalda, puto. ¡Toma! 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 No estás a nada de morir, pequeña zorra. Vas a morir porque el cero lo dice, cabrón. Te lo dije, te lo dije. Me mató también, wey. Dice, es cero. Sería algo así, wey. Sería algo así, wey. Como que algo así bien pesadísimo, wey. Y jugar así en el gym. No mames, wey. Al malafama de Thiago. Sí, wey. Mira, 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 mira. Hijo de su puta madre. No los entró mi pistola, wey. Corre, 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 pendejo. Corre, 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 corre. Se me perdió, wey. Hijo de su puta madre. Está jodido ese pedo, wey. Se me perdió. Se me perdió. Dice, malafama hizo Twitch. ¿Te acuerdas que te dije, papu? Sí. Sí, sí lo fui a ver un ratito, wey. Sí lo fui a ver. No lo encontraba, pero después vi el video. Lo vi ya pasado, wey. Y este, sí. No mames. No mames. ¿Dónde están, wey? Los marca mi pistola, wey. Pero no los veo. Ah, está arriba, wey. Jodido el pedo de ese cabrón, wey. Lo maté al puto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí se murió, no se murió, wey. Se me peló, wey. Se me peló el puto, wey. Pinche putis, wey. Ay, 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 ay. Pinches tres soldaditos, wey. Cae titán. Vamos a pedir titán. Escóndete tantito pa' apulardo. Escóndete en lo que cae mi titán. Dice Erijor. Hola, bebé. Hola, pinche Erijor. Saltito. Hice stream el Erijor. Ahí anduvimos un ratito. Apóyenlo. Denle follow a su canal también, papus. Apóyen el pinche talento mexicano, wey. Apóyenos. Apóyen a mi mod. Uno de mis mod, el pinche orejón, wey. Los papus, este... Se la rifa jugando al Mortal. Pinche escondillos. Escondillos que saca el puto, wey. Lo estaba viendo. Casi me aventé todo el stream. De hecho, me lo aventé todo, wey. No, supe ya. Me paré a desayunar. ¡Soy nivel 34! ¡En su culo, perra! ¡Soy nivel 34! ¡Qué pedo! Por ahí cayó alguien, wey. Por ahí cayó alguien. ¡Ay, qué jodido tu pedo, carnal! ¿Por qué estás ahí escondido? Es un pinche bot este, wey. Nada más. Pinche bot de relleno, wey. Pero... ¡No se muere, wey! ¡No mames! Carga el arma, carga el arma. Rápido, rápido. Vamos con los canes, wey. No lo maté, wey. Sí había un puto por ahí, wey, eh. Sí había un puto por ahí, wey. De hecho, es el que están plomeando, wey. Asistencia de baja. ¡Ándale, puto! ¡Ándale! Sígueme plomeando, pendeja. Sígueme plomeando, wey. ¿Neta? ¡A putazos! ¡A putazos limpios! ¡Núcleo de daño! ¡Núcleo de daño! ¡Tráiganme un titán! Lo voy a hacer cagada en corto, wey. Vamos a activar mi núcleo de daño. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito le rompo su madre, wey! ¡Mira nada más! ¡Binche papu, wey! ¡Ve qué bonito le bajo la sangre, wey! Y nomás no puede correr para ningún puto lado el jodido este. ¡Hijo de su puta madre! ¡Se me peló, wey! ¡Se me pinches peló, wey! ¡No! ¡Ven acá, zorra! ¡Vas a morir por el tío cero! ¡Dice, mamá, mamá, mamá! ¡Minecraft dice! ¡Cuando tenga la one! ¡Voy a transmitir! ¡Si no, pú! ¡Transmite, wey! ¡Transmite! ¡También se te apoyará, piche de ese ca... ¡Hijo de su puta! ¡Cómo corre el bastardo, wey! ¿Cómo corre, wey? ¡Corre de a madres, wey! ¡Corre de a madres! ¡Le dije que ibas a morir, perra! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ok, te salté todo mi núcleo de daños! ¡Ahí está, popular 2! ¡Dice! ¿Qué juego se streamea, Sericor? Ahorita nada más estoy streameando el Mortal Kombat que lo dejó, wey. Estoy streameando este Mortal Kombat que abrí el cerbero. Este, porque su conexión no es muy buena, wey. Y aparte va empezando el Chao, apenas tiene 12 subs. Tiene 12 subs. Pero sí tuvo buenos viewers el día de hoy, wey. Tuvo buenos viewers. ¿Dónde está, puto? ¡Ah, ya te he visto! ¿Dónde estás, puto? No te me pinches, me escondas, wey. ¡No mames, se me trepó, wey! ¿Qué me mató, wey? Ahora sí ni supe. ¡Ah! Para acá, para acá. Ahí está ese puto. Vamos a tratar de seguirlo, vamos a tratar de seguirlo. No se me va a ir el puto bastardo, wey. No se me va a ir. Me bajó de mi titán, le va a costar la vida a la zorra. ¡Puta, wey! Se acabó la partida, wey. Quedé en segundo lugar. ¡No mames! Si así jugara, wey. No mames, neta. Sería un puto dios, wey. Si jugaría así, wey. En el Gears, wey. ¡Papuza, huevo! 15 en el Twitch. Besote en el 15. Dice... Dice... Recorriste 500 metros en el aire. Planos, wey. Dice... ¿Y se ve en tu cara, lejos? ¿Y se ve tu cara en tu canal? No, todavía no, wey. Todavía no. Dice... Papu, ¿me amas? Por 88. Claro que sí, pinche este... Maniacs. Aunque ya ni andas por aquí, carnal. ¿Quién sabe dónde andas? Subfusil. Ah, ese es para el piloto, wey. No, está chida la que traigo. Está chingona la que traigo. Dice... Ja, ja, ja. Minecraft. Dice... ¿Cómo está el frío, wey? Sí, carnales. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y les decía hace ratito el pedo jodido este del Outlast que se acabó, wey. Pinche final, wey. Ayer ya no me asusté para nada. Bien pinche macho yo, wey. Bien pinche macho alfa dominante, wey. Ya no me espanté para ni madres, wey. Erichor se unió al grupo. Qué pedo, pinche orejón. No, no habla el puto, wey. Se une, pero no habla. Déjenme tomar agua, pistear agua. Ya te recuperaste, wey. No mames. Vean nada más. Qué bonito jugué, wey. Perdimos, pero qué bonito jugué, wey. De esas pinches ves que juegas bien vergas y tu equipo no ayuda ni madres, wey. Dice... Ya vengo, papu. Guau, comer. Ya estás, Dead Tiago. Gracias, dice. Seguiré viendo el stream. Simón, carnal. Simón, Simón, Simón. Provechito, wey. Ahí nos traes algo, Dead Tiago. Nos traes algo. Este, ya sabes. Al retorno me paso al Ultimate Edition. Después, este... A ver qué pinches más extremeo, wey. A ver qué más tengo por ahí, wey. Es que estos juegos los acabo de comprar, wey. Sí, wey. Qué pedo, pinche orejón. Wey, no mames. No puedo, wey. No puedo. ¿Cómo pinches te meto, wey? Para que te oigas en la pinche en el juego, wey. Porque si no, parece que estoy hablando solo. Ahí está el canal del orejón, papus. Vayan a visitarlo, se los recomiendo. Si les gusta el Mortal Kombat o quieren ver juegos de pelea del orejón, juega esa madre, wey. La torre y todo el pedo, wey. ¿Cómo te metes, orejón? ¿O eres tú? Creo que eres tú, ¿no? El que tiene que darle, wey. Te metes ahí a donde te metiste a lo del grupo. Y ahí te tiene que aparecer una casilla que dice que quieres incluir tu... Charla, ¿no? Algo así. Para cambiarte al juego. No, no, no. No, no, no. Debería de aparecerte por ahí, wey. A ver, déjame... Déjame yo palomearla acá, wey. Déjame palomearle una madre acá, wey. Ese, wey, está cantando, pinche orejón. Claro, claro. Dice Party Chat. Ahí está, wey. Es que la vez pasada me salió, wey. Pero no sé qué hice, wey. No sé qué hice para que me saliera esa madre, wey. Planeta del planeta. ¿Quién sabe, papus? Wey. Dice, papu, dice, ¿te acuerdas que en marzo sin pap? Dice, nenes, díganle al ganso que se espera hasta abril. ¿Por qué, wey? ¿Por qué? Ya va a ser mi cumpleaños, papus. Hashtag nos faltan 63, wey. Marzo es el mes de los packs. Papus, nos faltan 63, wey. Para llegar a la meta de los triunfos papulardos. ¡Hijo de puta! Que quiero llegar, wey. Que quiero llegar. Ayúdenme si les mole al canal y alguien es nuevo aquí en el canal. Este, si alguien es nuevo en el canal, wey. Este, dejen su pinche follow, wey. Dejen su follow y ayúdenme a llegar a los triunfos papulardos. De igual manera, recomiendan el canal, wey. Si es que les mola, wey. Se los agradecería un pinche shingo, wey. Y si es cumpleaños de mi papá, dice, es el cumpleaños de mi papá. Si, wey, te digo, no sé qué le puedes regalar, wey. Tu papá se vía ahí, wey, que está en zona rosa, wey. Regálanle una pinche membresía VIP, wey. Para que se vaya todos los pinches fines de semana de puta a tu papá, wey. Una mierda de porra. Que se vaya de puta a tu chiste, wey. ¿A dónde vas, puto pilotito de cagada, wey? No mames, ese wey está nuevecito, cabrón. ¿Y alguien me está pegando por acá? ¿Alguien me está pegando? Un pinche titán. Por acá. Voy a matar a este puto, wey. Voy a matar a este puto, wey. Hay un puto piloto ahí adentro, wey. Sí, a huevo, sí, a huevo. Claro. Están saliendo de aquel lado, wey. Vamos a darles la vuelta, vamos a darles por acá, wey. A huevo. Pinches espectros, me la pinches pelan, wey. Estil abatido. Vamos a pinche clomear a este wey. Nos está ahí pentejeando, wey. Vergas. Rápido, 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 rápido. Sácalo, sácalo. Este dueno es un titán, wey. Bueno, sí es un titán, pero es re inteligente. Lo chingamos a la verga. Nos lo pinche chingamos, wey. Casi me mata el puñetas, wey. No sé, el cumple de 24 horas, de verdad, mamá. No sé qué le puedas regalar, amigo. Así que, me yo no tengo papá, wey. Yo le regalé un rico pinto el día que lo conocí al puto, wey. Hijo de su puta madre, wey. Piloto enemigo, acabe con él. Vamos a ver. Piloto enemigo, wey. Eh, nos marca titán por acá. Dejando una super... ¿Papulardo? Pero super putita, wey, eh. Ándale, puto. Pásenme un titán para acá. Pásenme un titancito, hasta lo voy a desvergar al puto. Ay, mira, nada más, nada más. Tienen la torreta jugada, wey. Tienen la torreta hackeada, wey. Y me están madreando, wey. Vámonos, vámonos, vámonos a la vergui, wey. Unidad es nuestra ventaja sobre los terroristas milicianos. Está aumentando. Buen trabajo. Un núcleo de daños. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muchos soldados. Cruzado del amor. Una guerra. Ay, pero qué rico, papu. Yo quiero un soldadote, papu. Más tarde vas a seguir haciendo stream. Sí, wey. Sí, wey. Es Abaduken, es Abaduken. A lo resto decimos Abaduken, wey. Bájate, bájate, bájate. Desembarca. Hace que me mate ese puto, wey. Mi pinche titán, wey. Hijo de su puta madre. Te salió caro, culero. Te salió caro hacer esa mamada. Súbeme, pinche titán, bastardo. Bastardo. Y va a explotar mi titán, wey. Me lo chingaron. Pinches chingaron. Hijo de su puta madre, wey. Para acá hay alguien. Acá atrás hay alguien. Se metió. Vamos a darle la vuelta. Se metió, wey. Toma. Pinta, puta, puta. Pinta, wey. Toma, 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 toma. Ese, wey, de inteligencia. Ya creo que sí, wey. Sí, wey. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar para bajarlo, wey. Bajar a un pitán. Te da mucha ca... Sí, te dejes bajar a un pitán. Rápidamente, wey. Vean cómo ya casi lo lleno. Ya casi, ya, 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 ya. Tenemos titán, DSK Gamer. Titán listo. A huevo, a huevo. Hasta invisible. Ahí están mis redes sociales, papus. Para la gente nueva. Si les mola el canal. No deseenvedo, wey. Ya saben qué hacer, wey. Me vengan a llegar a los clientes, papus, wey. Si tengo el titán false, ¿para qué hago? No mames, wey. No sé si está retrocompatible o podamos jugar aquí. Como en el kit, wey. Jugar, este, los dos, wey. Pero deberías de ponerlo, wey. Deberías de ponerlo. A ver si me puedes invitar a una partida. O te aparezco por ahí, wey. O algo así, wey. Y jugar juntos de la mano. Y darnos besos, wey. Mientras jugamos. Mientras jugamos en todas partes, wey. Hijo de su puta madre. Desembarca. Me está bajando. Hijo de su puta madre, wey. Casi me mata mi titán, wey. Y embarca. Vámonos de nuevo, titán, tito. Pero, papu. ¿Cuánto tiempo lleva el stream? No sé, wey. Ahorita te digo cuánto lleva. No te digo cuánto lleva. Pero estamos jugando como dioses, wey. Ay, pendejo. Estamos allá atrás escondidos, wey. Neta. Neta, pinche titán. Paso por delante, wey. Victoria. Tenemos la victoria. Pincho torreta, wey. Pincho torreta, wey. Pincho torreta, wey. Vamos a bajarla, vamos a bajarla, vamos a bajarla. Ese, wey, estaba cubriendo con esa pinche de vuelta, wey. A la vergui, wey. Está todo el pinche arsenal aquí de los amigos, wey. Y de paso un titán, wey, que ni había visto, wey. Núcleo de daños. Aquí va el núcleo de daños, puta. No, no lo activó, wey. Sigue disparando, zorra. Quiero que... Toma. Toma, toma. Otro más. A la verga, costo de piloto, wey. Órale, a chingar. Madre de la. ¿Quién sigue, zorra? ¿Quién sigue? Si se temo titán faz con el season faz. Yo también lo tengo con el season faz, wey. Yo también. Si se limpa, pues otro día vamos a la friki plaza. A retar a los contacts, wey. Hay que ponernos de acuerdo. Y hay que ir a la friki plaza todos, wey. Nada más a pendejear un rato, wey. Un día de esto. Lo que están diciendo acá con el maniax, wey. Un pinche, este... Un sabadito igual, un viernes, wey. Nada más... No, así de a pendejear a ver qué vergas hay, wey. A tragar pinche sopa mar... Sopa maruchan, este... Ándale. Chica tu madre, no hay sábados. No hay escuela en las tardes, wey. Los sábados. 25 superior todos los aspectos. Has eliminado a mil soldados controlados por IA. ¡Ah, huevo! Dice, ánimo. Dice, los sábados se llena de niños rata, wey. Vamos, sí, wey. Estaría, estaría. Estaría. Ay, no, wey. Ay, no, papu lardo. Quedé en tercer lugar, wey. Vean. Pinche diferencia, wey. Qué bonito se juega los titanes. Ah, aquí han preguntado cuánto tiempo llevábamos de stream. Este... A ver, ahí les va. Ahí les va. Llevamos... Este... 40 minutos. 40 minutos aproximadamente. 40 minutos. Mi reloj lo puse con una hora esta vez, wey. Este... Porno. Vamos a comprar porno, wey. Allá en la friki plaza, wey. Agarramos unas pinches morritas acá. Ay, pinches sabrositas. Guiririririrles el pinche yoyopo a las morritas acá. A huevo, papu. A huevo. Pinches enfermos sexuales, wey. Vamos a guiriririr morritas, wey. Esas acá. Vestidas acá de... De pinches Evangelion pornos, wey. ¡Eh, wey! Regálenme una figura de Evangelion, wey. Dice el cero. Dice en el Walmart. La One 7000 con el Go. Uh, eh. Ah, también, wey. También. No, pues, wey. Miren, no les voy a mentir, wey. No les voy a mentir. Por eso les digo, es un desperdicio nada más estar jugando Gears 3, papus. Nada más topense y chequense, wey. Chequense, wey. Y aparte fue el Kinect. O sea, van 11000 varos, wey. Vean. Vean el precio, wey. Vean el puto precio, wey. 9,699 varos, wey. Precio del Sears, wey. Mi consola. Precio del Sears, wey. Y todavía 1000 varos más del Kinect, wey. O sea, ya van 11,969 varos invertidos en mi consola. Como para nada más estar jugando Gears 3. No mames, papus. No mames. Hay más juegos y hay que aprovechar la consola y sacarle su máximo, wey. Entiéndanlo, amigos. No es mal pedo. No es que no quieran jugar Gears, wey. Yo sé que muchos de aquí están aquí. Es única y exclusivamente por el Gears, wey. Pero, wey. No mames. O sea, hay que evolucionar también, papus. Y créanme que todas esas personas van a ser los primeritos en decir. El Gears 4 está bien culero, wey. Pinche juego culero. Está peor que el Jutman, wey. En tu cumple te regalo una figura, dice el DSK Gamer. Ay, papá. Imagínate. ¿Quién es el Perfect Diamond? Perfect Diamond. Repórtate. ¿Quién eres, wey? ¿Quién? Me mataron. Me... Me estaba campeando. ¿Eh? No, wey. No mames. Es que no mames, no. Ya son... Ya manejo 237 cabrones. Aquí en... Está... Que menos... No me acuerdo, wey. Hay que jugar esa madre. Enséñenme a jugar esa madre, wey. También lo tengo, wey. Lo quiero jugar, wey. Aventamos unas pinches guerritas acá de tanque cagadona, wey. Es... Puta, wey. Me chingue a dos, wey. Me chingue a tercero, wey. Hijo de puta. 55 segundos. Eo. Ese día, wey Simón Simón, Simón, Simón Pero ya tengo mi papelito en la pantalla Ya también hago blind Se aplica, wey Neta, carnal Se aplica, wey Se aplica, wey Neta Bueno, de De hecho, no le pegué este Ah, sí, también bájate el Warframe, wey Vamos, ganar Deja que se acabe el Hijo Ahorita lo jugamos Ahorita lo jugamos Espérense, 20 minutos, wey 20 minutos y nos acaba el stream Como dos partiditas más de esta madre, wey Nos vamos Dice, si hago puta madre Me da lag este, el stream Papu, si me compro, que Me lo pasas, wey Pancuar Minecraft y hacer mapistas, wey Y pegarle a todos, wey No, qué más Y follamos, wey Puta madre, wey No da, dice, regreso de su mente Dice, aprendieron varios errores del 4 Me superará Este, pues Pues sí Es igual que mi gamer Tengo cero, wey Ahorita tengo puro Los voy subiendo, wey Pero si tengo videos ¿Sí, wey? Sí, pero no mames Ya me da huevo hacer de esos videos, wey Me tardaba dos días en hacerlos, wey Me tardaba dos putos jodidos días, wey Y ahora puro stream, sí, wey Sí, wey En el Twitch A la vergui, mira, mira, mira Que mejor Su puto me metió un pinche blind Vergui Su puta Ya ves, papu Dice, papu ¿Qué tal has haciendo de mod, wey? Chingón, pinche Dani Te estás rifando toda la semana, wey Hasta me ha gustado Darles el mod así, wey Yo creo que el Dani Sí, se va a caer, wey El Dani 5B es de los KK, wey Y sí Ese, wey, cuando transmito en la noche Es, wey, el pinche Outlast Es el que está ahí ayudándome bien, cabrón, wey Es que Dani 5B Nada más que todavía no lo tengo autorizado Para los Yoyopos, wey No lo tengo autorizadísimo Chingón, estos putos, wey Me he estado rifando como el santo No mames De hecho, wey En primer lugar Pero, wey Jugar en el gear, wey Jugar en el gear, wey Es que un puto dios, wey De dioses, wey Pinche Cero Pama, wey Sería algo así, wey Puta madre, wey Es más al rato, wey Los tengo castigados Están castigados los patos Estos patitos Por eso juego otras cosas antes de Ah, que se... Ah, tu puta madre, muévete Fíjate, ya que nos dejamos a la vergi, wey Ahí está, ah, qué pasó con el orejón Aquí está el orejón, wey ¿Por qué te digo así, pinche de hijo, wey? Hijo de tu puta madre Se me peló, wey Se me pinche, se me peló, wey Puto bastardete, wey Se me perdió yo el piloto, wey ¿Qué es esa música, wey? Me va a saltar el copyright No te la mames, wey No pinches te la mames, orejón Vas a morir, torra Vas a morir, pequeña torra Sí, wey Me va a saltar el pinche cádice Hijo de su puta madre Perfect diamond, tú sabes cómo Cómo puedo ir la La party al El pinche Ya tengo titán, a la verga Vámonos, porque este, wey, va a venir por mí, wey Vámonos, 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 vámonos Sí, a huevo, me está plomeando, wey Me mataron, puta madre, wey Yo por no querer sacar el titán, wey Caigo con el titán Hoy cumpleaños, el 0, ok No, no, hoy no cumpleaños Es hasta el 24 de marzo Sí, tenemos que llegar a los A los pinches resistos Followers Puta madre, wey Toma, toma, puto Toma Qué chebre con todos, wey, a la verga Ahí está, cayó el piloto de esa madre, wey Viene otro puto, viene otro puto Pum 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 Pum, a puro putazo, wey, a puro putazo No mames, no, después de bajarle Ya te Me chingó, me chingó Hacemos terreno, piloto De long De cuando pones el sound request Para cuando pones, cuando pones computadora gamer, wey Necesito computadora gamer, wey Para poder poner el sound request Para poder transmitir con la capturadora Ahora sí, wey ¿Va a usar mi pinche capturadora? Vas a irte a la verga, puto Vas a irte a la verga Te lo dije Puta, me cayó el piloto por un lado Güey, Erichor, apaga esa madre, güey Me va a saltar el copyright, güey Qué chévere, joder Tengo una vermedia light portable Tengo una vermedia light portable, güey, hijo La SD Ah, está más sencillona, ¿no? Está más sencillona Pero pues si rifa también mola, güey El pedo es que esa sí necesitas computadora para grabar, güey El pedo es lo único malo de esa Y yo con la otra, no, güey Directamente a tarjeta SD Y sin pedos, compañero Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No pesa nada, güey, no pesa nada No vienes mi vida Ahí está Chicate a tu madre, puto No mames Me mató, güey Ni pedo Vamos a salir Hijo Hijo de su puta madre No me había fijado Necesitamos matarnos Rápido, rápido No mames Nos derrotaron, güey Qué tranza, morro Que tranza niño rata Ahí, güey, niño rata Por acá, papu No, neta, güey No te enoja que le digas Sabes qué pedo, güey Puro de desmadre, güey Ya te vi Ya te vi que andas por acá Rápido de mi vida Soy un amor Dile al Eddie Horne, papu Que ya lo cambiaron Que chinges a tu madre Que ya te cambiaron por ahí Ya, Eddie Horne Oh, guay, chinges a tu madre Papu Ya estás, pinche de este cap Que haces que me quitar o algo así, güey Pero ya casi cambiamos de juego Casi cambiamos de juego Nos vamos al Warframe Tienes Warframe Este, tú Perfecto Ajá ¿Cuántas nos pasamos por allá? Diez minutos ¿Qué sería? Una partida más Una partida más Una rondita más Y nos vamos para allá Vean mi conexión, güey No mames Si aún así lo estoy haciendo cagada Y el güey que tiene toda la conexión No más No vale verga el puto ¿Qué es eso, güey? Están cogiendo, ¿qué güey? Dice, ¿qué vas a jugar, papu? Warframe, Warframe Nos vamos a ir al Warframe Un ratito, güey Ja, ja, ja Michael Jackson No mames Sí, güey Pinche orejón ¿Qué pedo, güey? ¿Quién está haciendo Twitch? ¿Quién está haciendo Twitch? El Rissieri También está Twitcheando, güey El Rissieri Se fue a Twitchear, güey Dice, vamos al Go 1 Dice ese, güey Pues es el último edition Mejora el último edition, güey Está más pinche bonito Y mola más, güey Aguántate, aguántate, aguántate Este, vamos al UE Dice el roaming Este, vamos a jugar Warframe un ratito, güey Vamos a jugar, dice No, no vi que es Que eso bloqueaba Que es Es un DLC ¿Cuál, cuál, cuál? ¿De qué hablas? Ya, güey Párale a tu pedo, Erichor, güey No mames, cabrón, güey Aturdes Aturdes la pinche diadema Señal de descodificación inestable Una partida más, papus Si nos vamos a salvar, güey Nada más para completarla ahora, güey Para completarla ahora Prepárese a luchar ¿Qué pedo? ¿Qué cambié? ¿Qué hice? ¿Eh? ¿Qué es eso de desgaste, güey? No había jugado en este mapa, güey Desgaste El orejón, creo Sí, güey Sí, porque Sí, porque yo no sé mandar las invitaciones Y esas mamadas, güey No te entendí, destructo Regálenle un pinche Certificado de primaria Al destructo, cabrón No le entiendo, güey ¿Qué escribió? Ah, ya, ya sé Cuál es este puto mapa Así ya Sí, mola No mames, esos güey Querían caerles por atrás, güey Hijo de su jodida madre Por atrás, güey Ni pedo, niño rata Hola, papu Hola, destructo ¿Qué onda? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? Ya te había saludado Esa ratita Pero también te volvemos a saludar Besota en el yoyopo, güey Como que con el agua Se me está llenando un poco la garganta, güey No mames, güey Ah, ese güey trae como un rebote Así se queda un ratito Tú tranquilo y yo nervioso, papu Tú tranquilo y yo nervioso Esa madre Yo la había jugado en compu Yo la había visto que jugaban en compu Y molaba un vergo, güey Yo no sé por qué aquí en el one no mola, güey Pinche Warframe Hijo de su puta madre A huevo, puto Te alcancé, zorra Te alcancé Mientos, güey Se te escuchó el Warframe, papu Dice Hola, serio Dice Ahorita vengo, papu Tengo que ir a comprar comida Para mi papá Ya estás, güey Ya estás Este, dice Papu Pregúntale al Erihor Si se escucha bien Mi micrófono, porfa Este, le escucha bien Su micrófono, güey No sé de qué hable, güey Pregunta el Dani5B Erihor Yo tampoco sé de qué habla, güey Yo tampoco sé de qué habla A lo mejor pasa hasta su stream o algo Hijo de su puta madre, güey ¿Ya tengo titán? No, todavía no tengo titán, güey ¿Cuál? ¿Warframe? Más chingas Y yo estoy en pinche acá y acá y acá Yo estoy en pinche acá y acá y acá ¡Toma la puto! Estos güeyes Si no es por atrás Es por adelante, güey Pero me quieren caer, güey Mis pinches quieren recaer Este tipo de la chingada, güey ¡A la madre! Ya me quieren apegar Está invisible Ah, está invisible Estás cargando Está cargando Este, güey A la verga, güey Otro pinche piloto más, güey Ya tengo titán ¿Qué rovijo que venda? Ya tengo titán, güey Ya tengo titán Madre, órale, puta Órale, puta Estamos sacando aún más ventaja a la milenia Lo están haciendo bien Díganse Ahí está, papu Ahí está Se me peló el puto SS Güey, otra vez Ahí va a hacer tu música Lo bueno es que no te oyes aquí en la party, güey Lo bueno es que no te oyes Se me olvidaba que no te oyes Se me oye, se me oye ¿Qué rovijo? Ok, se me oye Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle El popular de este A la verga, a la verga A la verga Ya se lo chingó, güey Viento Viento Y por aquí había otros Tintanas Sí, a vos Puta madre Me mató Dice cuando estábamos hablando Si escucha bien mi micrófono Papu, pregúntale al Eric Si me escucha bien mi micrófono Papu Puta madre Olvida eso Escucha bien su micrófono Cuando estaba hablando contigo El Danny 5B Dice el Eric ¿Qué pedo? Aquí le mandamos un pinche saludo Y un besotén al Yoyopo Un besotén al Yoyopo Para el pinche Damien's Perfect No me acuerdo como se llama El Damien Tag, güey Que me hizo un puto blind Bien bajado de verga El coche Y después le di un cachante yo Paliéndome verga la vida Es que a veces es necesario Jugar puerco, güey A veces es necesario Dando aún más ventaja Aún más ventaja a la milicia Lo están haciendo bien Sí, ganas Ya tengo No, yo no tengo papelito Tengo unas gomitas Eric Eres mi perrita ¿Qué pedo con eso, Eric Eres mi perrita? Dice, güey Se escucha bien mi micrófono Cuando andábamos jugando Pregunta Que dijo que sí, güey Dijo que sí Que tienes voz de niño rata, güey Eso dijo Neta, güey Me trepea el pinche titán Bájate, bájate, zorra Bájate, bájate, bájate Toma, toma, toma Toma, toma Toma A huevo Dímelo a chingar, güey Dímelo a chingar, güey Dímelo a chingar Vámonos, vámonos Vámonos Toma, toma Toma, toma Ahí está Papu, lardo Pido mi titán Muérete, pequeña zorra Muérete Hijo de tu Puta madre, güey Sí, a huevo Sí, a huevo Dice, pinche cero chismoso, güey ¿Por qué, güey? Dice, sale, jorra Gracias, dícese Tú dijiste eso, güey Que tenía voz de niño rata El Dani 5B, güey Y el perfect que está aquí en la par Y no me va a dejar mentir, güey Neta, cabrón Más porque no se oye este güey Si no, para que le hiciera ¿Qué le dijiste eso, güey? Dejue, Vitor ¡Victoria! ¡Victoria, Pokémon! ¡A huevo, putos! Me la pinche pelan, güey Un puto dios aquí, güey Vamos a bajar este puto, güey A putazos, güey A huevo, otro putazo La verga Que es un pinche titán Ah, no En el último edificio Soy un puto acto, güey Está bien lento ese pueblo, güey Y en esta madre Así, güey Soy nato, güey Así solito Empecé a jugar así, güey Y no tiene ni un mes Que lo juego, güey Menos de tendrá una semana Que lo juego, güey Por mucho Ahora no saqué mi pipa, pues Pero me voy en tercer lugar En la tabla de posiciones Intercepten esta mierda, güey Intercepten esta mierda Que no se vayan, güey Que no se vayan A la verga A la verga, papus Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya, ya Se acabó la puta A huevo Chingar a su mano LOL A huevo, papus Pinche tercer lugar, güey Tercer lugar Tabla de posiciones, güey Es una verga Este pinche juego Está muy chingón Se los recomiendo, güey Ya, completamos la hora Acompletamos la hora, güey Voy a cambiar de juego, papus Déjenme, me pongo de acuerdo Con estos puñetas A ver qué vamos a jugar, güey Y nos pasamos Para irnos los tres de la manita Y darnos besos Tener relaciones sexuales, güey En el Minecraft y demás Minecraft, nos vamos al Minecraft, papu Este, nos vemos ahorita Voy y vengo, voy y vengo Nada más me acomodo Con estos perrichos Del mal Besoten en el yuyopo, carnales A ver, ya tuve la pinche transmisión, güey Sí, claro Ah, no, ¿qué? Yo no la detengo, güey Detente, puta transmisión de mierda, güey Ya se trabó, güey Ya se trabó Ya se paró mi transmisión No se ha parado Dígame qué pedo, güey Se trabó este pedo Hijo de tu puta madre Ahí está Vamos a ver